sábado 31 de diciembre primera lectura de la primera carta del apóstol san juan hijos míos esta es la última hora han oído ustedes que iba a venir el anticristo pues bien muchos anticristos han aparecido ya por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora de entre ustedes salieron pero no eran de los nuestros pues si lo hubieran sido de los nuestros habrían permanecido con nosotros pero sucedió así para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros por lo que ustedes toca han recibido la unción del espíritu santo y tienen así el verdadero conocimiento les he escrito no porque ignoren la verdad sino porque la conoce y porque ninguna mentira viene de la verdad palabra de dios salmo responsorial alegrense los cielos y la tierra cantemos al señor nuevo canto que le cante al señor toda la tierra cantemos al señor y bendigamos lo proclamemos amor día tras día alegrense los cielos y la tierra alegrense los cielos y la tierra retumbe el mar y el mundo submarino salten de gozo el campo y cuanto encierra manifiestan los bosques regocijo alegrense los cielos y la tierra regocijese todo ante el señor porque ya viene a gobernar el orbe justicia y rectitud sean las normas con las que rija a todas las naciones alegrense los cielos y la tierra evangelio del santo evangelio según san juan en el principio ya existía aquel que es la palabra y aquel que es la palabra estaba con dios y era dios y en el principio él estaba con dios todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de cuanto existe él era la vida y la vida era la luz de los hombres la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no las recibieron hubo un hombre enviado por dios que se llamaba juan este vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él él no era la luz sino testigo de la luz aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo en el mundo estaba el mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció vino a los suyos y los suyos no lo recibieron pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de dios a los que creen en su nombre los cuales no nacieron de la sangre ni del deseo de la carne ni por la voluntad del hombre sino que nacieron de dios y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros hemos visto su gloria gloria que le corresponde como unigénito del padre lleno de gracia y de verdad juan el bautista dio testimonio de él clamando a este me refería cuando dije el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia porque la ley fue dada por medio de moisés mientras que la gracia y la verdad vinieron por jesucristo a dios nadie lo ha visto jamás el hijo unigénito que está en el seno del padre es quien lo ha revelado palabra del señor sábado 31 de diciembre en el principio existía el vero este hermoso pasaje del prólogo al evangelio de juan nos muestra una vez más la eternidad de jesucristo y la sabiduría divina el mundo pudo estar en teneblas en un principio pero llegó la palabra y la palabra era dios de donde surge todo teorías van y vienen los científicos llevan siglos intentando explicar el origen de la vida pero ninguna de sus teorías es concluyente la más aceptada es la teoría del big bang ideada por un sacerdote george le madrey durante la tercera década del siglo 20 lo supuesto en ella acontece en millones de años pero el autor divino creó todo cuando existen siete días entendamos primero que los parámetros de dios no son los parámetros de los humanos por ello no debemos entender la medición de nuestro tiempo como la puede concebir dios el punto importante y medular es que el mundo fue hecho por la mano creadora de dios un mundo que no está terminado pero que si está siendo exterminado por la raza humana esto no es lo que dios quiere dios pondrá cada cosa en su lugar lo hizo antes y lo sigue haciendo ahora solo hay que darle su tiempo y su espacio no todos son de los nuestros la primera lectura nos dice que vendrán muchos enemigos de dios algo que ya está aconteciendo y que al parecer no parará lo importante es no temer ya que hemos sido ungidos estamos señalados con la marca de cristo gracias a eso podemos hacerle frente a quienes han nacido de la mentira y siembran la mentira y y y